Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Sí, de seguro van a estar conectados con la información de última hora. Salud de Añez de CAE. Sufre depresión, hipertensión y le duplican la medicación. La abogada afirmó que la expresidenta bajó de peso de forma significativa y no puede mantenerse en pie. Ayer no se realizó ningún examen como el requerido por el IDIF por la falta de la histórica clínica. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De esta mano, muchas gracias. Recuerde que su argumento, su opinión vale oro. Vamos en viaje, en vuelo a la noticia de última hora. La salud de la expresidenta Añez está muy delicada porque bajó de peso. Tiene depresión, cuadro de hipertensión por el cual se le duplicó la medicación y no puede ser tratada de otra forma por la falta de una valoración especializada. La familia apuntó al régimen penitenciario por obstaculizar el tratamiento con una postura inhumana. Ella presenta un cuadro de hipertensión alta. Otra vez la trajeron a escondidas el IDIF. Ha pedido una serie de estudios y no se le realizaron ninguno. Solo la trajeron para una revisión superficial y otra vez la han encerrado en el penal. Como familia, estamos muy preocupados y nos quieren esconder información de su estado de salud. Mi madre está muy delicada, así afirmó José Armando Rivera Añez, hijo de la expresidenta. Añez fue trasladada de forma sorpresiva ayer a las 12 al Hospital del Tórax, donde el médico Hans González le realizó una valoración rutinaria. Sin conocer la historia clínica de la paciente, denunció la abogada de la expresidenta Norja Cuellar. La expresidenta permaneció en el lugar menos de dos horas. El lunes informó que el IDIF solicitó que la exmandataria sea trasladada a un hospital de tercer nivel para que se realicen tres exámenes especializados. Añez debió ser sometida a una valoración cardiológica por el cuadro de hipertensión arterial sistemática que padece una evaluación psicológica por el síndrome ansioso-depresivo y pruebas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Por lo que nos explica, Yanine Áñez tiene un tratamiento preferencial considerando su estado de salud y también su carácter de exautoridad. ¿Tiene ese tratamiento? Tiene el tratamiento necesario y nosotros desde que ha ingresado, lo hemos trasladado al Centro Penitenciario Feminino de Miraflor, lo hemos establecido que el lugar y el espacio donde está la señora Yanine Áñez tiene todos los insumos necesarios para la atención por la enfermedad que ella tiene, hipertensión arterial sistémica y este síndrome ansioso-depresivo. Nosotros estamos atendiendo y eso no amerita. Lo dijo nuestros médicos, lo dijo sus médicos de ella, lo dijo el IRIF y lo dijo también ayer el cardiólogo del Hospital del Torax que no amerita una internación en el centro hospitalario, puesto que esto se puede tratar, ¿no? Entonces creo que, pero al igual, ¿no? Esta atención preferencial que tú decías, nosotros lo hacemos también con todos los privados de libertad y así lo hemos mostrado, ¿no? Igual tenemos salidas, igual tenemos salidas médicas por órdenes judiciales, por la administración penitenciaria de privadas de libertad también del mismo centro que salen a hacerse atender, valorar por especialistas y vuelven al mismo centro, ¿no? Don Juan Carlos, ¿cuál es el día a día de la señora Yanine Áñez? ¿Bajo qué condiciones vive? ¿Cómo comienza su jornada? ¿Qué actividades cumple? ¿Tiene médico al lado? ¿Tiene familiar al lado? ¿Qué come? ¿Cómo es la atención de parte de su familia? ¿Puede detallarnos, por favor? ¿Ha logrado escuchar la pregunta, don Juan Carlos? Mil disculpas, Rubén, Marco. No hay problema. Sí, escuché la pregunta respecto al día a día de la señora Yanine Áñez y justamente a eso iba la respuesta de que nosotros ya lo habíamos manifestado anteriormente, que la familia y la defensa nos hizo llegar una nota, ¿no? Donde nos decía que el lugar donde se encuentra la señora Áñez, se encuentra segura, ¿no? Se encuentra bien, ella, nos han pedido que se mantenga en este espacio, en este espacio de salud que tenemos en el centro penitenciario alejado de la población privada de libertad. En este entendido, nosotros hemos accedido a esta solicitud que ha hecho la defensa y la familia de la señora Áñez y el día a día de la señora Áñez estar en este espacio, ¿no? Ella tiene todas las posibilidades en algunos momentos, baja al patio a tomar sol y vuelve a subir, pero son los pocos momentos. Nosotros no estamos obligando a ella a hacer ningún tipo de actividad justamente recaudalando el estado de salud que ella tiene, ¿verdad? Entonces, pero si ella quiere bajar al patio, quiere participar de alguna actividad conjuntamente a la población privada de libertad, ella no está impedida de hacerlo, pero no lo está haciendo por decisión propia de la familia y de ella, ¿no? O sea, no sale a caminar, está solamente en su cuarto. Sale a caminar por el espacio que tenemos de sanidad y el espacio que tenemos ahí de seguridad, ¿no? Tiene ahí los servicios básicos al alcance, ¿no? No tiene ninguna dificultad de eso para el aseo, limpieza, higiene, etcétera, ¿no? La comida en tema de la alimentación, su familia ha pedido también de ellos, son los que les llevan todos los días la alimentación y eso también establece la ley. Si quieren ellos o desconfían de la comida del rancho común que comen las privadas de libertad, pueden llevarlos. Y así hemos establecido desde hace meses atrás, es la familia la que lleva la alimentación todos los días para que la señora Aña se pueda alimentar en el centro penitenciario. ¿Cómo es la pieza? Y está recibiendo también, y está recibiendo también las visitas correspondientes, pese Marco que Rubén, que está todavía encapsulado el centro penitenciario de Miraflores, todavía las privadas de libertad no han decidido abrir, reaperturar a visitas normales. Pese a esa situación, nosotros, en el marco del respeto de sus derechos, porque nosotros tampoco podemos vulnerar eso, recibe las visitas de su abogado y de su familia. La señora Janine Áñez, ¿ha sido vacunada, señor Juan Carlos Limpias? Sí, ha sido vacunada con las dos dosis, ¿no? Ya tiene la vacuna, más bien no ha puesto resistencia a este tema, creo que ha sido importante eso también, la participación del alto comisionado, de sus mismos médicos, ¿no? Ya le decía, tenemos una coordinación, no se menciona eso, lo que se coordina con ellos, lo que sea coordinar para la medicación, no se está mencionando esa situación. Nosotros, Rubén, Marco, queremos ser empáticos en decirle a la población, nosotros respetamos el derecho de todo privado de libertad, y más en el tema salud, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que no hayan los contagios masivos que ha habido la gestión pasada, estamos vacunando a los privados de libertad, estamos atendiéndolos, haciendo rastrillajes, ¿no? Atendiendo no solamente el tema del COVID, sino también las otras enfermedades que se pueden presentar. ¿Tiene acceso a un teléfono celular? Tiene acceso a llamadas telefónicas, ¿no? El derecho a la comunicación, tiene derecho, hay los teléfonos que tenemos en los, en los, en el centro penitenciario, ¿no? Ella se comunica normalmente cuando quiere comunicarse, no se ha restringido nada de eso. Como le digo, Marco, a veces uno piensa que nosotros estuviéramos haciendo, escuchando a su hija, sobre todo, pareciera que estuviéramos maltratando la salud o que la administración penitenciaria estuviera cometiendo alguna situación, y en la práctica es todo lo contrario. Así lo ha manifestado el alto comisionado, la Defensoría del Pueblo, CEPRET, que dentro del centro penitenciario hay una tensión muy calurosa, así lo han dicho el alto comisionado, de parte del personal médico y de parte del personal de seguridad. Entonces, a nosotros nos sorprende y molesta también, querido Marco, cuando escuchamos estos temas, nos molesta porque hay un personal, hay profesionales trabajando ahí, esforzándose el día a día por hacer lo mejor de su trabajo en la atención, y hay personas que desmerecen en este trabajo que están realizando ahí los profesionales que tenemos en el área de salud y en seguridad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos Noticias al Día.